Nada, nada queda en tu casa cantar, solo de la araña que teje el suyar y el besar. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie te me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar otro amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo no sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta lejos de tu voz, de la nada me responde. ¡Gracias!